¡Joyes! Se está llorando por tu fracaso Tienes que tener el valor Tú me dejaste, pero muy caro Pagarás por tu traición Te lo advertí más de una vez Y ahora quieres volver Fallaste, fallaste No te puedo perdonar esta vez Fallaste, fallaste Otro golpe más no te aguantaré Fallaste, fallaste Porque ya te olvidé ¡Joyes! Y eso es lo que se llama Un mambo fuera de lo común ¿Verdad que sí, Jalice Mirabal? Cuando te fuiste Jamás pensaste que te iba a ir tan mal Y ahora me llamas arrepentida Sé que quieres regresar Pero fallaste en tu lugar Tengo a otra sin igual Fallaste, fallaste No te puedo perdonar esta vez Fallaste, fallaste Otro golpe más no te aguantaré Fallaste, fallaste Porque ya te olvidé Fallaste, fallaste No te puedo perdonar esta vez Fallaste, fallaste Otro golpe más no te aguantaré Fallaste, ahora fallaste Porque ya te olvidé ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Puede! ¡Ay! ¡Ay! Gracias.